Es totalmente mi vida. Acá empezamos a hacer la obra en el año 1963. Se presentó el primer proyecto en la municipalidad y se llamaba Hotel, Gran Hotel Treleo. Se presentó la municipalidad. Un hotel con planta baja y cuatro pisos de dormitorios. Encontramos acá un terreno que era una laguna desde la calle San Martín al pasaje Mendoza. Una laguna de juncos, ratas y de todo. Y ahí hicimos un ensayo de suelo con una mesa y bolsas de cemento encima hasta que las mesas empezaron a hundirse en el terreno. Y ahí paramos. Empezamos de la nada, con esfuerzo, con lucha, con sacrificio. Un hotel emblemático que dio origen al turismo de la región, no de Trelew, porque en Madrid no había tampoco ningún hotel que tuviera baño privado. Ni en Gaiman, ni en Dolabon, ni en Rawson, ni en nadie. El hotel era el centenario. Y aquí se divirtió, pasó noches muy felices. Muchas mujeres, muchos hombres de la ciudad de Trelew donde se vestían con sus mejores galas para venir a cenar o a venir a tomar una copa al Hotel Centenario. Nosotros colaboramos con la ejecución del Museo Paleontológico. Nosotros hemos pagado, tuvimos a puertas dos años y medio comiendo, durmiendo y desayunando en el Hotel Centenario. Y entonces, abajo en la factura decía, esta es una donación de Hotel Centenario al Museo Eugenio Ferublio de la ciudad de Trelew. La cifra era cuantiosísima. Yo fui 30 años, todos los meses, a Buenos Aires a golpear agencias para que vinieran a Trelew o a la región. A la aheadución de Trelew laoration de Trelew de la Larg種 A la icu può A clogure Aупrigger Allí A A A A Gracias.